El de Ariana Grande y el humorista P.T. Davidson parece ser un amor fulminante. A menos de un mes que haya trascendido su noviazgo, la pareja tomó la decisión de comprometerse, según anunció la revista norteamericana People. La publicación cita una fuente cercana a la pareja, que declaró, es un compromiso reciente. Ellos son solo dos personas que han encontrado el amor rápidamente y se hacen felices el uno al otro todo el tiempo. Empezaron a hablar de esto la semana pasada. No hay nada que hayan escondido, como muchos jóvenes de su edad, ambos tienen 24 años, tanto Ariana como P.T.E. expresan sus sentimientos mutuos a través de las redes sociales. No soy más que una actualización de P.T. Davidson. Sigan conectados para saber más, publicó ella en Instagram con una foto en la que se los ve juntos y que ya cosechó más de 3 millones de, me gusta, de sus fans. Él, por su parte, posteó otra imagen con la frase, sentir el amor. Ariana Grande y P.T. Davidson, comprometidos, el noviazgo entre ambos comenzó en mayo, poco después de que ella terminara su romance con el rapero Mac Miller. P.T., que forma parte del elenco del popular ciclo Saturday Night Live, venía de separarse de Cassie David, la hija del guionista de Seinfeld, Larry David.